Muchos de ustedes aún estén pensando qué hacer este 4 de julio, ¿sí o no? Erika Carrillo, ¿sí o no? Tiene las mejores, no sé si las peores también recomendaciones, creo que las mejores nada más, adelante. Así ya regresamos en vivo, aquí a continuación voy a mostrarles algunas de las alternativas que tienen para disfrutar mañana durante todo el día, porque las celebraciones, déjeme decirles que van a iniciar bastante temprano. Por ejemplo, usted puede hacer un plan familiar espectacular en Bayfront Park, aquí en el downtown de Miami. Los eventos iniciarán a partir de las 3 de la tarde con música, comida, bebidas. Los fuegos pirotécnicos iniciarán a las 9 de la noche. Pero también en Ocean Drive, desde el mediodía y hasta las 10 de la noche, usted también podrá disfrutar de muchísima fiesta. Habrán actuaciones de algunos cantantes, de algunas orquestas. Los fuegos pirotécnicos en esa área de Ocean Drive iniciarán a las 9 de la noche. Será exactamente en la calle 8 y Ocean Drive en Miami Beach. También en la ciudad de Miami tendremos algunos eventos a partir de las 4 de la tarde con música, comida, bebidas. Lo bueno de estas celebraciones es que las entradas serán obviamente de manera gratuita, porque serán en áreas públicas abiertas para cualquier persona y obviamente también de carácter muy familiar. En la ciudad de Miami, el lugar de reunión será el Parque Charles Huffley, ubicado en el 1350 del Northwest y la 50 calle. Los fuegos inician también a las 9 de la noche. Finalmente para Hialeah, la fiesta iniciará a las 5 y 30 de la tarde con mucha música. Han dicho las autoridades de esa ciudad, los fuegos a las 9 de la noche en el Mylander Park, como ya es costumbre, en la 4700 de Palm Avenue, Hialeah. Finalmente aquí, Vizcain tendrá un desfile con carrozas profesionales, caseras. Se hará un premio de mil dólares para el que tenga la mejor carroza. También los fuegos pirotécnicos se verán a partir de las 9 de la noche. Lo importante es que usted recuerde lo que han dicho las autoridades. Celebre con precaución, manteniendo a los niños lejos de los fuegos pirotécnicos. También las recomendaciones que dimos en el reportaje anterior podrían evitar un mal rato durante el día de mañana. Por el momento en la información con Erika Carrillo, vuelvo con ustedes. Muy buenas tardes.